Es la única granja de caracoles que hay en Valladolid, está en Valverde de Campos. Hace un año y medio que Ramón y Carmela la pusieron en marcha, empezaron a montarla. Aún no han comenzado a vender caracoles, pero esa empresa ya está funcionando. Están en el proceso de engorde de los animales. Los primeros saldrán a la venta en dos o tres meses. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pasión es lo que ponen para poner en marcha y sacar adelante ese proyecto. Y precisamente pasión es lo que piden los empresarios a sus trabajadores. Hoy se ha celebrado una jornada sobre competitividad en la que han participado varios directivos de muchas empresas españolas. Todos coinciden en que quieren entre sus plantillas a gente apasionada por su trabajo, gente entregada, porque al final son los más productivos. Tienes que estar adquiriendo conocimiento continuamente para diferenciarte del resto de alguna forma. No conseguiremos tener gente con talento y eso será un problema, como lo está siendo a corto, para nuestras compañías, porque al final tendremos personas que lo único que quieren es a trabajar por un sueldo. Buscan financiación para crear el primer documental sobre la historia musical de Valladolid. A través del testimonio de medio centenar de músicos, periodistas, hosteleros y fotógrafos, nos contará la evolución musical que ha vivido la capital del Pisuerga desde 1980. Esperan recaudar dinero a través del crowdfunding.